Magalí Medina predijo lo que sucederá cuando Cristian Domínguez empiece a salir con otra mujer. ¿Cómo reaccionará Carla Tarazona? La periodista Magalí Medina volvió a cuestionar a Carla Tarazona por seguir en coqueteos con Cristian Domínguez aunque la conductora de Préndete asegura que todo se trata de mero show. Además, mostró un video en donde Tarazona arremete sobre el escenario de un concierto. Sin embargo, acotó no sentirse aludida con sus palabras. En ese sentido, la hurraca sentenció que ya la quiere ver cuando Cristian Domínguez vuelva a ser empayado siendo infiel. ¿Carla Tarazona mandó indirecta a Magalí Medina? En el programa Magalí TV la firme, Magalí Medina mostró un video en el que Carla Tarazona dice lo siguiente mientras conduce un concierto. Yo quiero para las chismosas, para esa vieja que me tiene harta. Ante ello, la hurraca acotó que no se siente aludida pese a que ha sido un fuerte crítica a los coqueteos que tiene con su espareja Cristian Domínguez. Yo supongo que no lo dice para mí, porque yo vieja no soy. Ella dice que no le molesta que le critiquen, pero al parecer sí le molesta. Además, tu novela, con Cristian Domínguez, no vende nada. No está haciendo rating. Lo que sí le está favoreciendo es a ellos dos porque los contratan, dijo Magalí Medina. Finalmente, Magalí Medina dijo que ya quiere verla a Carla Tarazona cuando Cristian Domínguez vuelva a ser empayado siendo infiel. Ya la quiero ver, cuando comience y lo atrapemos chapando con otra o convirtiendo tu auto en auto rana. Ya la quiero ver, que nos va a decir, dijo sin pelos en la lengua la hurraca. Carla Tarazona no se sentaría en Magalí TV la firme. La conductora del programa, Préndete, de Panamericana Televisión, Carla Tarazona, aseguró que no se sentaría en Magalí TV la firme y hasta se mostró desafiante al decir que no le importa que la hurraca se pelee con ella. Está claro que no me sentaría con ella, si quiere que se pelee conmigo, pero yo no tengo tiempo para eso, enfatizó en entrevista con Trome. Incluso, Carla Tarazona aseguró que en el programa de Magalí Medina usan imágenes del programa, Préndete, por lo que no entiende por qué se burla del rating que hace en Panamericana Televisión. Un día habla bien, otro día habla mal y otro insulta. Ya sabemos cómo es, pero igual nos sigue usando. Está como Cort, Villavicencio, nos odia, pero hace su programa con nosotros. Imagínate. Si no me preocupa lo que dice Cort, menos será de ella, agregó. La conductora de Préndete salió al frente y, fiel a su estilo, parchó a Magalí Medina. La hurraca se burlaba de los 0.2 puntos de rating que alcanza el programa de Panamericana Televisión. El jueves, 27 de junio, Magalí Medina lanzó duras críticas contra el programa Préndete, dirigido por Carla Tarazona y su pareja Cristian Domínguez. Según la hurraca, el programa apenas alcanza 0.2 puntos de rating, ubicándose en el puesto 133 del ranking general. Sin embargo, Tarazona no tardó en responder y cuestionar la obsesión de Medina con su show. ¿Qué dijo Magalí Medina sobre el programa de College Arizona? Magalí Medina, conocida por su estilo directo y crítico, no escatimó en comentarios negativos hacia el programa Préndete. En su espacio televisivo, la hurraca afirmó que el programa de Carla Tarazona y Cristian Domínguez no tiene respaldo del público, señalando que solo alcanza 0.2 puntos de rating. Para que no digan que hablo sin pruebas, me puse a revisar los ratings y el programa Préndete, que es el programa donde viven esa telenovela. Panamericana alienta esta telenovela barata, Facilonga, que nos presentan Domínguez con College Arizona. Y para que vean el nivel de rechazo del público a ese programa, está en el lugar 133 del ranking general con 0.2 puntos. Ustedes saben que 0.0 es descalificación total, ¿no? 0.2, mencionó Medina. Además, Medina comparó el rating de Préndete con el de Todo se filtra, conducido por Corp Villavicencio en el mismo canal. Según la periodista, el programa de Villavicencio, conocido como Metiche, alcanza 1.3 puntos de rating, ubicándose en el puesto 66 del ranking. ¿Y saben cuánto tiene Corp con su programa, todo se filtra? Él está en el lugar número 66, hace 1.3. En el lugar 66 del ranking y Domínguez con Tarazona están en el lugar 133. 60 lugares más abajo. Imagínense, acotó Medina. La respuesta de Carla Tarazona a Mago de Medina. Ante estas duras críticas, Carla Tarazona decidió responder y defender su trabajo en Préndete. En una entrevista con Trome, la conductora de Panamericana Televisión manifestó su sorpresa por la atención que Medina le dedica a su programa. «No veo su programa, de Malalí, pero me da igual lo que diga». «Como te explico, tanta importancia nos da, nos dedica programa y no entiendo cómo dice que no nos ven», expresó Tarazona. Tarazona también destacó que, a pesar de las críticas, Medina sigue utilizando contenido sobre ella y Cristian Domínguez en su programa. Según la conductora, esto demuestra que su presencia en televisión sigue siendo relevante. Que te puedo decir, nos despotrica, pero muchas veces hace contenido para su programa. Entonces, es una especie de amor y odio porque si no le sirviéramos ni nos miraría, pero parece que somos efectivos. Es simple, lo que te sirve, lo miras, lo que no. Ni lo miras. Así es la televisión en Perú. Un día habla bien, otro día habla mal y otro insulta. Ya sabemos cómo es, pero igual nos sigue usando, agregó Tarazona. Además, Carla Tarazona dejó claro que no tiene interés en aparecer en el programa de Mago de Medina y que no se prestaría para una entrevista con la urraca. «Está claro que no me sentaría con ella, si quiere que se pelee conmigo, pero yo no tengo tiempo para eso», sentenció la conductora.